Cambiando de tema, resulta que hay varios programas de televisión que ya no tendrán nuevas temporadas. Ustedes saben que, bueno, esta pandemia paralizó la industria del entretenimiento y perjudicó muchos proyectos que venían en camino. Yo te cuento, por ejemplo, que se estaba preparando un programa de espectáculos de Aurora Valle en telenovelas. Ya se había grabado un piloto, ya se tenía previsto el estreno. De hecho, ella era ese programa en el que se quedaba en lugar de donde estuve yo, en el cielo y el infierno. Este programa iba a sustituir al cielo y el infierno. Y según tengo entendido, eran como cuatro conductores y Aurora era la conductora principal. Pero pues a mí me han confirmado que este programa no verá la luz. No, 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 porque pues ya sabes pandemia, pandemia, presupuestos, etcétera. 2021 no va a aparecer ese programa. Lo que sí me confirmaron es que viene una nueva temporada, pero de confesiones. Ok, ese programa que también se tuvo que detener por el coronavirus y ese programa sí se va a hacer la nueva temporada. Está buenísimo, ¿no? Porque de hecho tú recuerdas que en algún momento cuando Aurora tenía esta participación en el programa de internet con sus amigas Lupita Martínez y Claudia de Icaza, ella dice pues es que tengo nuevas, ¿cómo se llaman? Nuevas asignaciones, ¿no? Tengo cosas diferentes que hacer y no me da tiempo. Entonces eso que iba a hacer pues era un programa de espectáculos donde ella iba a ser la titular. Que yo tengo mis dudas si hubiera funcionado. Te voy a ser muy honesto porque todos los programas de espectáculos así de chismes que ha hecho Aurora Valle en Televisa, todos han tronado, ¿no? Desde NX, Intrusos, ¿no? Intrusos fue lo peor, les fue súper, súper mal. Porque además hacer un programa de espectáculos semanal con un resumen del resumen. Habiendo tantos programas de espectáculos en la tele y ahora en internet, pues difícilmente vas a ir a prender el televisor porque quieres ver a Aurora Valle porque todo lo que se dicen los demás no tienen nada que ver con lo que dice Aurora, ¿no? Por ejemplo. Bueno, total de que lo que sí va a hacer es confesiones, que es entrevistas que lo hace muy bien. Ahora, también, ¿qué crees, Jesús? Que también el de Álvaro Cueva, pues murió. Cuello. Descanse en paz el programa de Álvaro Cueva que se llamaba El Show de las Telenovelas y que se anunció una posible segunda temporada porque tú te acuerdas que a él sí le agarró la pandemia, pandemia. Porque hubo un momento en el que ya hacía lo que, o sea, tenía cosas grabadas ya preparadas, pero otras las tuvo que grabar desde su casa por la pandemia. Entonces se dijo, ah, pues se va a retomar el próximo año o próximamente. Pues no, tampoco. El programa de Álvaro Cueva en El Show de las Telenovelas también ya no se va a retomar, ya no se va a hacer. Lástima, eh, porque Álvaro Cuevas es una enciclopedia humana de las telenovelas. Yo creo que es el que más sabe de telenovelas, la verdad, en este país. Sabe los datos, sabe la historia. Desde que escribían en el norte. Ha escrito libros de telenovelas. Varios, ajá. Y a mí, yo siempre le he dicho, ese señor, a mí me tiene ganado. Digan lo que digan. Yo siempre he pensado. Pues es que su estilo es como muy divide opiniones, ¿no? Pero finalmente el contenido es lo que termina gustando. Uno, lo admiro por esta historia que él tiene personal y de todo lo que ha hecho, ¿no? De todo lo que ha escrito, todo lo que también ha hecho en la televisión, etc. Y dos, es una gran persona. Álvaro es un personajazo, es un tipazo. De esos, de esos que no, hijo, no te topas tanto. Personas como Álvaro Cuevas, como Álvaro Cueva, perdón, sin ese siempre le digo Cuevas. Este, son de los que hicieron que en algún momento volteáramos a ver las telenovelas sin esconderte, ¿no? Sin. Ándale. Sin decir, ay, me van a criticar porque veo novelas. Como que le dio una categoría y un respeto a la televisión a las telenovelas principalmente. Sí, o sea, un periodista especializado en eso y un periodista en toda la excesión de la palabra. Que habla de, sin miedo, ¿no? De lo que me puedan. ¿Cuántos años lleva escribiendo en Milenio? Exacto. Entonces, Álvaro Cueva, pues sí, lamentablemente su programa ya no va a regresar. Yo supongo que en algún momento hará otras cosas en la televisión. Creo que está en el Heraldo, según tengo entendido. ¿Ya no está en Milenio? No. Sigue escribiendo, ¿no? No, en Milenio escribe. En Milenio. Y creo que en Milenio también hace otro programa con Susana Moscatel. Sí. Y donde ya no está es en Azteca, tampoco. Ok. Entonces, pues así las cosas, así es la televisión, así son los medios de comunicación. Hoy estás, mañana, quién sabemos.